Sus protagonistas, Alejandra Robles Gil y Marcus Onela. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Adelante! ¡Qué pareja tan bonita! ¡Qué lindo que estés aquí! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué linda! ¡Bienvenido! ¡Qué guapo, Dios mío! ¡Qué pareja tan bonita! ¡Bienvenido! ¡Muy bien, gracias! ¡Gracias, por favor! ¡Bienvenido a su casa! ¡Felicidades por este súper proyecto que nos va a llenar de amor, de esperanza, como lo decía! Y además, o sea, Alejandra, qué padre tú, graduada recientemente del CEA y protagonista, o sea, te ha ido súper bien. ¿Qué significa esto para ti? Pues la verdad estoy muy agradecida, muy agradecida por la oportunidad. Ya llevo algunos años, salí hace un rato y ha sido un camino de muchísimas batallas y de muchas oportunidades que agradezco infinitamente a Silvia Cano que me haya dado la oportunidad también de darle vida a un personaje con tanta luz como es Paula. Es un personaje que realmente me enamoró porque es feliz. Ella es músico y me parece que tiene una forma de ver la vida que es ejemplar. Bien bonito. La verdad que estábamos las dos viendo. Les comentamos que están dibujados, mandados a hacer. Marcos, tu personaje, el galán de la historia, y ella de alguna manera viene a cambiar tu vida, a moverte. Definitivamente. Y tú también a ella. Sí, más a ella a mí que yo a ella, pero sí, afectamos de manera positiva la vida del uno al otro. Pero finalmente cuando Rogelio, mi personaje, que es el hijo de la monarca de Diana Bracho, que es una mujer muy fuerte, mi personaje, Rogelio, pues está al mando de la familia desde que se murió mi papá. Sin embargo, la que realmente manda es la mamá, cuando Rogelio conoce a Paula, se enamora y esta historia empieza al revés. Porque desde el principio, en los primeros capítulos ya nos casamos y cuando la llevo a la casa, pues sorpresa. A mi mamá no le parece la decisión porque ella tenía otros planes para su hijo y ahí empieza ese conflicto. Y a las mamás también. Oye, ¿y te costó trabajo entrar en tu personaje, entenderlo? Sí, me costó trabajo entenderlo al principio porque somos, vaya, yo a los 17 años me fui de la casa de mi mamá, de mis papás. A los 17 me fui a vivir con mi hermano, después me fui a vivir a otra ciudad, a otro país. Y entender esa parte me costó trabajo al principio. Tuve que trabajar con los directores. Incluso mi mujer me ayudó, Ariadne, me ayudó a entender esa situación. Que para ella no era tan distante, ¿no? Entonces me ayudó a entender y ya pude abordar el personaje con más profundidad. Aparte que habla perfecto español, es brasileño para los que no saben. O sea, lo oigo y es un mexicano. Es impresionante, es que es un mexicano. Y las expresiones le salen como mexicano. Es lo que te digo, o sea, lo escucho y le digo, es que parece mexicano 100%. ¿Habla portugués? Sí, sí, claro. ¿Perfecto? Sí. De hecho, tengo más acento de mi portugués. A ver, dile algo. Tengo más acento de mi portugués que mi portugués. Aprovecho. Mucho placer y saludos a la familia. Mucho placer. Obrigada. Mucho placer y mucho obrigado a toda la comunidad brasileña que nos está viendo ahora. ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué lindo! Te aprovecho y practicamos. Necesito practicar, necesito aprender. Oye, pero además lo mencionábamos anteriormente. O sea, este elenco es increíble. Alejandra, compartir con Diana Bracho debe ser, o sea, impresionante. O sea, ¿qué acta la tuvimos recientemente aquí también con nosotros en Despierta América? Maravillosa. Habló maravillas de todos. Ay, es bellísima, de verdad. Es una cátedra en escena en el set y fuera del set. Es sumamente humana. Y además también tenemos en el elenco a Otto Sirgo, Ana Berta Spín, está Dalila Polanco, Rosana Najera, Valentina Butzurro. En serio, de todos los compañeros puedo decir que aprendimos muchísimas cosas. Y pues en el caso de Diana Bracho, pues justamente estamos enfrentadas por el amor hacia el mismo hombre, ¿no? Es un amor real. Ambas amamos al mismo hombre, solamente que de distinta manera, ¿no? Una madre siempre va a ser lo mejor para sus hijos. Y pues se encuentra esta mujer que es súper libre cuando ella tiene una expectativa de la vida que tiene que cumplir como la monarca de su lugar. Y siempre venir de una ciudad a un lugar tan chiquito, con tantos prejuicios, pues crea un poco de disturbios familiares. Pero al final Paula está dispuesta a hacer lo que sea por pertenecer a una familia de la cual ella careció toda su vida. Ella no tuvo eso. Entonces es muy bello cómo se complementan estos personajes con lo que uno no tiene. Nos encanta esta pareja. De hecho, Manuel Palomares también estuvo con nosotros la semana pasada. Y ustedes entran obviamente por ese horario. Y nos habló maravillas, que le tocó ver el primer capítulo. No se lo pueden perder, ya lo saben. No se lo pueden perder. Esta noche, a las 7. 7.6 Centro, eternamente amándonos por nuestra cadena Univisión. Y además, a las 6.30 pm, 5.30 en el centro, van a poder disfrutar de un Instagram Live con estos protagonistas hermosos. Y va a ser conducido por Yomar y Goiz. Así que nos vemos. En Vierta América, el programa que tú escogiste como número uno.